En el caso del amor en la vida Fácil es la entrada, imposible la salida En este caso tu llegaste, pasto con una mirada y todo mi mundo cambiaste Y sin querer me enamoraste, conversamos unas horas y tu de mi te adueñaste Es gracioso de verdad, como a una persona alguien se puede aferrar Y no hubo necesidad de que el tiempo decidiera, yo contigo quise estar Sabiendo que me iba a doler, contigo yo fui por todo como si no tuviera nada que perder No perdí nada, gano un mundo hoy en día, solo quiero que pa' siempre estemos juntos Porque sin ti yo no podría, eres lo que a mi vida le trae alegría Tú eres más que una sonrisa, fueron más que unas horas platicando y muchas risas Esto es más que demencia, no tengo fe en el destino pero no creo en coincidencias Por favor, por favor, por favor, por favor, no me hagas elegir que yo siempre a ti te escojo Eres más, eres más, eres más, eres más, eres más que un simple amor, más que unos simples ojos Tú eres más que una sonrisa, fueron más que unas horas platicando y muchas risas Esto es más que demencia, no tengo fe en el destino pero no creo en coincidencias Por favor, por favor, por favor, no me hagas elegir que yo siempre a ti te escojo Eres más, eres más, eres más, eres más que un simple amor, más que unos simples ojos Un juego de la vida, coincidencia del destino que te haya encontrado, que cruzáramos caminos Y empecé siendo tu amigo y hoy cada que no estoy contigo es como un castigo Porque no puedo estar sin ti, es que a ti me aferré desde el momento en que te vi Y han pasado muchas cosas, tantos recuerdos, momentos, tantos besos y ratitos que quisiera y fueran lentos Demasiado es lo que siento, por ti gasto todo mi aliento mientras digo estas palabras que escribí con sentimiento Y te digo, si te pierdo yo me muero, contigo un simple te amo, vale más que mil te quiero Y no quiero perderte o tenerte distante, quiero darte del resto de mi vida cada instante Constantes son mis ganas de besar tu boca, niña hermosa, entiende, tienes a mi mente loca Tú eres más que una sonrisa, fueron más que unas horas platicando y muchas risas Esto es más que demencia, no tengo fe en el destino pero no creo en coincidencia Por favor, por favor, por favor, no me hagas elegir que yo siempre a ti te escojo Y eres más, y eres más, y eres más Eres más que un simple amor, más que unos simples ojos Tú eres más que una sonrisa, fueron más que unas horas platicando y muchas risas Muchas risas, esto es más que demencia, no tengo fe en el destino pero no creo en coincidencia Por favor, por favor, por favor, no me hagas elegir que yo siempre a ti te escojo Y eres más, y eres más, y eres más Eres más que un simple amor, más que unos simples ojos Porque tal vez, tú no me crees Nah Sé que es difícil confiar en las voces, más aún si tú poco me conoces Pero ¿qué crees? Pero ¿qué crees? ¿Qué crees? Que esta vez, esta vez, esta vez Por ti yo paso lo que tenga que pasar Y te juro que por siempre este menso te va a amar Tú eres más que una sonrisa, fueron más que unas horas platicando y muchas risas Eres más, nitrocoides, esto es más que demencia, no tengo fe en el destino pero no creo en coincidencia Por favor, por favor, por favor, no me hagas elegir que yo siempre a ti te escojo Y ya saben quiénes, y eres más, y eres más, y eres más, y eres más que un simple amor, más que unos simples ojos Tú eres más que una sonrisa, fueron más que unas horas platicando y muchas risas Esto es más que demencia, no tengo fe en el destino pero no creo en coincidencia Por favor, por favor, por favor, no me hagas elegir que yo siempre a ti te escojo Y eres más, y eres más, y eres más Eres más que un simple amor, más que unos simples ojos